Una vez me quedé, hay dormido en la playa Y ahí yo soy él, que del cielo bajaba Un encambre de estrellas, y la luna planeaba Y las olas del mar, con su luz almiraba Sobre el mar viviste, viviste una cumbiaba Y al sonar de tambor, con el agua giraba Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que mi mente soñaba A sus pies y la luna, las estrellas, las aguas Y de un himno de fiesta, las palmeras cantaban Era Marta la reina, que mi mente soñaba La ruta de colores, parecía la cumbiamba ¡Uh, uh, uh! La ruta de colores, parecía la cumbiamba La ruta de colores, parecía la cumbiamba